Acepta que el formato de vida su vida se va en la dama Y si no, no me hagas nada Si, porque acasta cronica La humanidad esto va en el interior De la sala de la mamá Que lo sobran Y el formato de la mandata Y ahora, en tu corazón Criató El formato de la casa ¡Gol! 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 ¡ Gracias él! ¡Gol! 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 ¡Busen! Chificitos ¡Gracias! ¡Gracias!